En la medida en la que ellos agilicen sus procesos de presentación ante la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda, sus proyectos ejecutivos, obtengan su registro, pues en esa medida será más ágil la aplicación de sus recursos. ¿Y si son del Fondo Metropolitano? No, son del ramo 23 programas regionales, que son los recursos que son idóneos para ese tipo de proyectos que están presentando.